¿Cómo se ha visto la utilización de cámaras termográficas? Pero, ¿esta herramienta es realmente interesante nuestra situación? Muchos de vosotros, durante estos días, nos habéis realizado esta pregunta y desde el Departamento de Fisioterapia de la Universidad Calderán de Relación de Elche, pues queremos daros nuestro punto de vista sobre este asunto. La utilización de la termografía en la detección de la temperatura elevada en masas no es algo novedoso. Se iba ya realizando desde hace mucho tiempo. Ya en el anterior SARS ya se utilizó. La termografía infrarroja es una técnica de imagen que permite registrar la radiación infrarroja que emite la piel y esta información la traduce en temperatura. Presenta una serie de ventajas que la hacen muy atractiva para su empleo en esta pandemia y en otras muchas situaciones similares. Se trata de una técnica inocua que permite realizar mediciones sin contacto, es decir, alejados del sujeto, puede registrar y detectar temperaturas elevadas durante el tránsito de masas. No todas las ventajas también presentan efectos inconvenientes, como por ejemplo, la piel humana no refleja fielmente la temperatura interna del sujeto. Según diversos estudios, la medición en el canto interno del ojo es la que más se aproxima, por lo que debemos centrar nuestra medición justo en ese punto. Y cuidado, no todas las cámaras valen. Hay unos requisitos, unas características mínimas que debe cumplir una cámara para este tipo de uso. No me vale una cámara termográfica de 50 euros, como por ejemplo esta. Otra medida a tener en cuenta es que la instalación de la cámara debe realizarse bajo unas condiciones adecuadas, con una distancia o un ángulo de enfoque específico a los sujetos, dependiendo de la óptica y el tipo de resolución de la cámara que empleemos. Y no hay que olvidar que el principal enemigo de la tomografía es sin duda la gran cantidad de factores de influentes, que en cierta manera van a contaminar esa medición de temperatura y van a reflejar una temperatura más o menos alejada a la raya. Estos factores engloban aspectos del propio sujeto, como por ejemplo si ha utilizado crema en la cara, si ha tomado alguna sustancia excitante como el café o si ha realizado, por ejemplo, ejercicio físico previo. Y evidentemente estos factores no los vamos a poder controlar en un escaleno sobre masas. Otros factores que también se suman son los ambientales, como por ejemplo la temperatura inadecuada de una sala donde se va a realizar esa tomografía, o si hay presencia de focos de calor, de frío, en el lugar donde se realiza la captura, me refiero a por ejemplo a calefacción, a puertas de salida al exterior, al aire acondicionado, etc. Como resumen, podríamos decir que se trata de una herramienta con mucho potencial para detectar temperatura elevada en masas, pero no todo vale. Debe hacerse siempre bajo ciertos estándares, más o menos consensuados, y bajo la dirección de especialistas en este tema. Algo muy importante y que debemos tener presente es que se trata de un instrumento de cribaje, es decir, que una elevada temperatura corporal no garantiza que una persona esté infectada. No es un instrumento diagnóstico. Lo que sí que facilita es el cribaje para que posteriormente, sobre los detectados, se empleen los medios oportunos de retest de temperatura in situ, y si corresponde, otras pruebas que se consideren oportunas por parte de los servicios sanitarios. Esperamos que esta información, de forma general, os sea de utilidad a la hora de emplear esta técnica de imagen en la detección de temperatura elevada en masas. Un saludo a todos desde el Departamento de Fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera CEO de Elche. Gracias por ver el video.